Un par de años, entra Laurita Fernández y obviamente a raíz de esto, charlamos con ella en una nota exclusiva y nos sorprendió mucho porque se puso a llorar. Vamos a ver la angustia de Katerin Fulop y primero vamos a escuchar como ella se despide de la radio, como se va y después verla porque te parte el corazón, mirá. Va a ser una chica joven, fresca, que va a darle otro aire a la radio y bueno, es una decisión empresarial, donde la persona acepta un trabajo o no lo acepta. Exactamente. Y ella lo aceptó y bueno, en realidad no estoy leyendo nada porque a mí no me hace bien. Y es lógico que empiecen a promocionar el nuevo programa porque arranca el día siguiente prácticamente, que eso también es lo feo, que lo quiero decir porque es lo feo que un director no defienda a una persona que estuvo cuatro años en una radio, siendo un soldado de la radio, pues. Entonces, esa es la cuestión. Eso es lo que a todos capaz que nos hace ruido, ¿no? Que al día siguiente tenemos que empezar un programa que... Esperá, pana. O sea, esperate un segundo como para digerirlo. Sí. ¿Me entiendes? Porque la persona que estuvo antes no es una mala persona. No es una persona jodida que se portó mal. El muerto está caliente y ya, coño, ya sea. El muerto está caliente y ya está poniendo a la otra, ¿entiendes? Entonces eso es lo que a todos nos molesta, merece esto. Y por eso el mundo está como está. Porque la gente no tiene código y se cagan en la gente. Se cagan, ¿entiendes? Y me chupa lo que me tiene que chupar. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde está la cuestión, pues. Ahí es donde está la cosa, que somos mala gente, ¿entiendes? Y somos veletas y vamos para el lado que nos conviene. No habla con la verdad, porque tenemos que empezar a aprender a ser buenas personas. Hoy la escuchábamos en su programa, Cati, que aún todavía le quedan un par de días todavía trabajando. Pero por supuesto el dolor de todos los días de estar contando y procesar esta noticia. Sí que está siendo muy acompañada por toda la gente que trabaja, por todos sus compañeros. El tema es la noticia, ¿no? El tema generacional que tal vez viene que pasa en cualquier, vos que estás del otro lado y te puede pasar en un trabajo, digo, a determinada edad, cuando conseguís un puesto, cuando estás en un lugar. Y tal vez llega alguien más joven. Y me parece que esa es la parte de la revolución hormonal. Pero ella hablaba, que es una mujer que le ha puesto el cuerpo a la radio, tiene un horario muy temprano, hace muchos años que lo cuida, lo defiende. Que se levanta a cuatro y media de la mañana. Exactamente. Y lo que tiene, a diferencia por el trabajo de otras personas que están del otro lado, es que, bueno, viene una chica nueva, más joven, y vos te fuiste. Acá a ellas le están poniendo la publicidad al programa, que arranca el lunes, mientras ella todavía está ahí. Claro, vos decís, es como... Por eso a ella le genera ese dolor de decir, che, dejé todo, laburé bien, no tienen nada que decir de mí, soy una buena persona. Pero bueno, hay... Por eso a mí, pero yo no trasladaba a una empresa comuna, cualquiera, cuando hay un puesto, no sé, de recursos humanos y llega alguien nuevo que está por ingresar. No, no, es difícil. Y está dando vueltas. Pero también es difícil, porque la gente... ¿Quién es la persona que sea? No, la gente va a elegir, va a dejar de elegir a Katy Fulop por la edad que tenga, con la experiencia que tiene, me parece que no. Igual me parece que hay que remarcar lo que decía Denise. Mirá, Cora y yo hacemos ese horario. Es muy... Nos levantamos a las cuatro y media de la mañana. A ver, es muy difícil ese horario, y la verdad que las emociones, o por lo menos a mí, en mi opinión personal, están a flor de piel todo el tiempo. Yo no sé cómo lo vivís vos, pero para mí está todo a flor de piel, como que uno se pone como más sensible. Yo a Catrín la entiendo porque lo que le pasó a ella fue que en medio de su programa, a las seis y media de la mañana, ella escucha, en el corte, en la tanda, como dice en la radio, escucha la promoción de Laurita Fernández, que llegaba el lunes, miércoles, el programa terminaba el viernes. Yo creo que te interrumpa, pero así sea a las seis de la mañana o a las ocho de la noche, el dolor es el mismo. No, 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 pero pará, estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, Nico, entiendo, sí, sí, lo que decís vos, pero a lo que me refiero es que, de verdad, hay una sensibilidad extrema de parte de ella, como recién decía Denise. De verdad que Denise, que Catrín se ha preparado, se ha puesto, digo, no era fácil para ella, una venezolana, hacer radio, también con el tono de voz. El tema generacional, el tema generacional, el tema generacional es tremendo, no solo porque se queda sin trabajo, sino porque es difícil reinsertarse. No, chicos, para la persona de más de 50 años, encontrar trabajo en una radio, en un canal de televisión, o así como para agarrar en una calle, es una estrella Caterin, Caterin va a conseguir laburo. No, es lo que le pasa a un montón de gente del otro lado con cualquier trabajo. No creo que a Caterin, perdón, porque no, porque es una mujer. ¿Vos sabés si a ella le llueven propuestas de televisión, de radio, de teatro? A ver, Caterin es una, para mí es una primera figura. Pero no importa, hay gente que son primera figura y que no tiene trabajo, y que se piensa que cobran fortuna y millones y que están en su casa esperando que suena el teléfono y no suena. Para mí, Caterin va a hacer otra propuesta. Me parece terrible lo que le está pasando a Caterin, me parece que no está bueno lo que vivió. Lamentablemente, lo que a ella le toca vivir ahora, le ha tocado vivir a otras personas en el mundo del espectáculo, porque lo hemos visto en otras oportunidades. Pero también uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cuándo le dan la posibilidad a aquellas personas que también quieren iniciarse en el medio? Porque también a veces nos replanteamos eso. Siempre son las mismas caras, siempre... Pero también tengo que decir que me... Cori, pero Laurita Fernández es una chica que no para de trabajar, está en el bailando. No tiene tiempo para dormir. No tiene tiempo para dormir. No tiene tiempo para dormir. No tiene tiempo para dormir, pero no tiene oportunidades. Pero yo no estoy planteando desde el lado... Bueno, pero esto es distinto a lo que hacen en el bailando. La radio la está haciendo toda la gente grande. No, 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 perdón. Bueno, la está rompiendo, Benís. La está rompiendo y una radio piensa en ella. Es distinto a lo que suele hacer. Y los trabajos me acabas de relatar que lo que tiene que hacer en una radio... No, no es distinto. Conduce un programa y va a conducir otro programa. No es diferente, Cora. No, no, la radio es distinta a la televisión. No me digas que se va. Bueno, pero digo, conduce, digo, tiene el mismo rol de conductora. Vamos a escuchar a Katy y ustedes continúan con este debate. ¿Cómo estás, Katy? Bueno, bien, viste, pasando estos días. Por ahí vi que de repente decían, explotó la full up. En realidad yo no solamente exploté. Yo creo que mucha gente del medio explotó. Pero no porque sea algo extraordinario el que... Levanten un programa de radio, por favor. O sea, tuve cuatro años, está súper bien que alguien que es el dueño del circo decida mover una pieza, ¿no?, de su tablero. El cambio fue Katy por Laurita Fernández. Claro, claro. Le sacaron a Maradona y le metieron a... Messi o no sé. A Poneli, a Messi. A Dybala. A Dybala. Lo sacaron a Messi y lo pusieron a Dybala. Claro. Dentro de mi programa pusieron una promoción del programa nuevo que viene. Y después, de hecho, Laura me llama, me deja un mensaje, me dice, no, yo hace mucho tiempo que lo sé. Pero estaba esperando, me dijeron que esperara hasta que hablaran con vos. O sea, que cuando hablaron conmigo ya sabían que era Laurita Fernández. Estaba todo cocinado. Estaba todo recontra recocinado. Y yo cañé la... O sea, hello. ¿Proponen a Laurita Fernández? Que es más o menos algo como yo, a lo mejor más joven, sí, más fresca, sin nada de experiencia de radio, sin nada de experiencia de radio. Porque tú me dices, bueno, ella viene a hacer Disney y ha hecho, pero ella también entra como yo. Y duele, duele que a una persona de mi trayectoria me digan, viene Laurita Fernández. O sea, yo digo, entonces, ¿por qué? Es como que encuentro menos motivo, menos, no me entra en la cabeza. Te veo los ojos... Vidriosos. Exactamente. Y tengo ganas de llorar. Claro, es una despedida. ¿Es por bronca, es por tristeza, es por todo? No, es totalmente tristeza. Tristeza, tristeza porque todos los cierres de ciclos en la vida son un duelo. Yo voy a recuperar un montón de cosas que perdí con la radio, como estar más con mis amigos, salir de noche, recuperar y empezar una nueva vida. Pero ese peo, como digo yo, es mío. Todas mis inseguridades, toda mi autoestima, eso lo voy a resolver yo. Me parece que el final de la nota resume un poco lo que pasa, ¿no? Una mujer que trabaja en la radio, que le puso el cuerpo, y más allá de la edad, que además tiene mucho que ver, porque los 50 años ya... Ustedes no, son más chicos que yo, pero yo ya estoy más grande. Obviamente entran un montón de inseguridades. Ella es una mujer que se apoya un montón en su belleza, en su cuerpo, es una diosa. Me parece que además de todo eso, de la edad, que del otro lado también se pueden, digamos, pueden empatizar, también tiene que ver con la popularidad. Me parece que también, que Laurita esté en la tele, esté en los programas populares, este es un medio también que muchas veces, si no tenés esa cosa de un programa exitoso seguido de otra cosa, acá el éxito te trae más éxito y cuanto menos haces, más difícil es conservar lo que tenés. A mí me parece que esta posibilidad de la radio a Katherine le dejaba de lado justamente ese peso de la estética, del estar todo el tiempo 10 puntos, justamente se destacaba desde otro lado, desde un lado más periodístico, desde otra preparación que tuvo que hacer durante todos estos años a Katherine Full Up, y me parece que descansaba un poco ese peso estético que quizás tenés todo el tiempo en televisión. La veía en la novela de Telefe, chicos, grababa en Endemol, y es una diosa, pero ella se sacrificó, digamos, como dice, hace años que no sale con amigos, se levanta a las 3 y media de la mañana porque además llega impecable a la radio, y la verdad es que me parece que lo que ella siente es esto de, che, tanto esfuerzo no valió la pena, y más a esta edad. No, y también me parece eso, lo de la edad, digo, cuántas, no sé, lo que decía Nico, ¿a cuántas personas se encuentran a los 50 y pico de años otra vez saliendo al mundo a ver dónde podés? Es Caterin Full Up, chicos, es Caterin Full Up. Bueno, a ver, es que yo justamente todo lo que están planteando, yo lo he vivido, lo he vivido en carne propia, y sé lo que se siente, sé cuando te deja sonar el teléfono, sé lo que es terminar internado después de haber cerrado una fuente de trabajo, a mí me internaron, yo sé lo que se vive, pero ¿sabés por qué? Es porque muchas veces, que es lo que le debe pasar a Caterin, vos te enamorás de los lugares de trabajo, es tu familia, es tu esfuerzo, vos solo me dices el esfuerzo que vos le dedicás a la empresa, para la empresa sos un número que mientras rinda vas a seguir funcionando, y un día dijeron, vamos, ahora no quiero más mujeres en el aire, y ponen todos varones, o viceversa, o no quiero gente más grande de determinada, o gente más chica, o gente que tenga el zapato muy grande o el zapato muy chico, la empresa se adjudica el derecho de contratarte o no, por eso hay que estar siempre preparado para dar vuelta a la página y comenzar de vuelta todo el tiempo, más allá de la edad que tengas, más allá del éxito o no que tengas, más allá de todo. Caterin Fullop es una grande, fue protagonista de telenovelas, ha sido chica de tapa durante un montón de oportunidades, pero en determinados momentos dejás de trabajar de eso, de chica linda, dejás de trabajar de protagonista, esto era distinto, y bueno, y hay que ver hasta dónde le terminó rindiendo también a la radio, porque a lo mejor en ese horario venían otra cosa. No, no, a ver, estoy hablando con Laurita, y de verdad, es verdad, yo recién no me había percatado en el graf, es verdad, Laura me dice, yo no le hice nada a Caterin. Pero no tiene que ver, pero Caterin lloró por eso, pero no tiene que ver. Bueno, lloró por eso, no, no, por eso me dice, pero yo no le hice nada, me aclara Laura y que tiene... Nadie dijo que Laura le hizo algo. No, por eso es lo que le estoy contando, porque a lo mejor alguien le cuenta... No, no, porque el graf dice, Laurita hizo llorar a Caterin. Por eso hizo llorar a Caterin. ¿Vos entendés esto? Tenemos que ir a los chivos, dale. Sí, claro, Laurita, porque llegó nuestro momento y llegó... ¡Atención, mamá!